Continuamos con Azoa Y llega el turno de La Romana Continuamos con Samana Y ahora llega el turno de La Vega Inmediatamente invitamos a nuestros miembros del jurado A que nos hagan llegar el sobre con la selección final Pedimos por favor al abogado y licenciado Miguel Maldonado De hacer entrega de este sobre de nuestras finalistas y sus puestos Ay Dios mío que difícil señores Todas son un componente completo Todas pudiesen ser nuestra reina Pero lamentablemente solo una puede ir para allá para Israel Así que le pido encarecidamente a nuestro panel de jurado que nos haga entrega para poder conocer ¿Cuál es el orden de estas finalistas y nuestra próxima Miss República Dominicana? También en este momento quisiera destacar que no solamente estas cinco finalistas están capacitadas Para representarnos en el mismo universo sino nuestras 15 candidatas hermosas Todas bellísimos la reina Integral. Fuerte aplauso para todos por favor. Bueno, aquí está la decisión, ya la suerte está echada y vamos allá señores a dar de lectura. Preparan sus corazones porque recibimos la cuarta finalista La Romana Bellísima La Romana, una chica hermosa con grandes cualidades. Se cierra señores la brecha y la tercera finalista lo es Samaná Y nuestra segunda finalista es No, todavía no. Claro, hay que decirlo. Pero dame un momentito, vamos a pausa y regresamos. No, no, no. Nos va a cortar el show. La Vega En este momento en este momento vale destacar que la candidata que sea mencionada